Nosotros tuvimos una asamblea hoy a primera hora en el Palacio con todos los trabajadores y la verdad que costó no tomar medidas porque la gente viene, la verdad que es bastante alterada por algunas medidas que ha tomado el Ejecutivo Municipal, de pasar a esta gente de gabinete a planta, de no solucionar el tema del 1%, no solucionar el tema de las horas extras y bueno, lo que planteamos nosotros como gremio es que tuvimos una audiencia ayer en el Ministerio, luego concurrió el Intendente con su asesora, la doctora Taller, en realidad no avanzaba ninguno de los temas pero pidió un cuarto intermedio para tener una resolución el día jueves y nos pareció como sindicato no darle motivo a que planteara que él va al Ministerio a arreglar los temas y nosotros le terminamos haciendo alguna medida de fuerza, así que conversamos con todos los trabajadores y bueno, venimos teniendo las asambleas más que importantes, más de 300 trabajadores, nos juntamos en el patio de la Municipalidad y le pedimos a los trabajadores de suspender las medidas hasta el día jueves, ver la posibilidad de que el día jueves se solucionen los temas en Capitán Bermúdez y si no obviamente el jueves, si no hay respuestas favorables, quedaremos liberados y obviamente el viernes comenzarán las medidas nuevamente. Usted nos decía ayer en el canal, es la última reunión que vamos, después se soluciona o se... Disculpa, nosotros lo aclaramos en el día de hoy en el Ministerio que el jueves era la reunión definitiva para solucionar estos temas o no, queda de parte del Ejecutivo derogar este decreto y solucionar los otros temas que yo te planteaba sino bueno, vamos a quedar liberados y van a comenzar las medidas. Bueno, lo llevo a Ricardones, es otro de los puntos salientes, ¿no? Porque hace rato que viene habiendo allí un problema, ayer cortaron la ruta, después fueron a la casa de la Presidenta Comunal y hoy pacíficamente están allí dentro de la comuna esperando cobrar los trabajadores, ¿cómo es el tema ahí? Sí, exactamente. Yo estoy volviendo de una asamblea que tuvimos recién en Ricardones donde resolvimos con los trabajadores y el gremio, ahí está trabajando el compañero Ramírez de Adetran, quedarnos en la comuna en forma pacífica hasta que la Presidenta de Comuna se inma a pagar los sueldos. ¿Por qué se han tomado esta medida, Ariel? Porque en realidad no es la primera vez que el Sabianco, Presidenta de Comuna, no paga los sueldos en tiempo y forma y con el agravante que no tiene problema de darle a los trabajadores cheques sin fondos. El día viernes le ha entregado los cheques a los trabajadores planteando que en la cuenta de la comuna estaba la plata y fueron a ir al banco y no tenían peso en la cuenta. ¿Es verdad que le dieron un cheque del 2014? Mirá, nos ha dado un trabajador un cheque de la época romana, del 214, no del 2014. Del 214. Del 214. 16 de julio del 214. Eso se está viviendo muchos años para atrás. Y por otro lado, bueno, el incumplimiento del funcionario público, el abuso de autoridad que están teniendo los trabajadores, hemos resuelto quedarnos ahí. Ya ha salido un comunicado de prensa en toda la provincia de Festran, planteándole. Hemos hablado con el Ministro de Trabajo de la provincia, hemos comunicado con el área de municipios de la provincia para que alguien se haga responsable y que la transición de acá a diciembre de alguna manera sea tranquila y que los trabajadores en tiempo y forma cobren sus sueldos. El tema es que no le pagan tiempo y forma puntualmente el 1 al 10 como establece la ley o el reglamento, ¿no? Del 1 al 7 de cada mes ella tendría que terminar de pagar los sueldos. Lo que ha hecho esta señora durante mucho tiempo, este mes ha pagado antes de la guinaldo y cuando llegó el día 7 para pagar los sueldos, plantea claramente que no tiene para pagar los sueldos. Hoy, bueno, esta señora ha entrado a la comuna, se ha quedado ahí, dijo que se iba a quedar junto con los trabajadores, pero que no tiene la plata. Nosotros obviamente fuimos a hablar con el comisario de Ricardone para que hiciera un acto y que dejara un policía acompañando a esta mujer, porque no sabemos qué decisión puede tomar. A lo mejor plantea que los trabajadores le faltan al respeto o que nos llevamos algo de la comuna y queremos tener la garantía que los trabajadores lo único que están haciendo es esperar cobrar los sueldos. Había un rumor que nos había llegado ayer a la producción de Canal 2, de que la señora había pagado una cifra o habría pagado una cifra de cerca de 6 dígitos a su hijo por una prestación del camión o de un camión contratado por la comuna. ¿Hay algo de cierto o es producto de toda esta situación que también se generan rumores falsos? Sí, sí, Ariel, te ha llegado buena información, siempre manejás buena información. En realidad el hijo factura en la municipalidad por un camión y una empresa que tiene corte de maleza y le ha pagado 480 mil pesos a esa empresa y no le ha pagado obviamente a los trabajadores. Bueno, una situación difícil también ahí porque perdió las elecciones, sin poder y sin plata, ¿cómo van a ser para llegar los trabajadores al 10 de diciembre, no? Mirá, nosotros vamos a arbitrar los medios necesarios del CESTRAN, ya lo estamos haciendo para que alguien del gobierno de la provincia sea responsable. Esta situación ya no da para más. Si llega algo de dinero tendrá que venir alguien del municipio a ver los números, pagarle a los trabajadores y ver de qué manera de acá al 10 de diciembre la transición es lo más tranquila posible y que los trabajadores cobren el tiempo y forma. Bueno, y a partir de hoy también paro, no sé si hoy de las últimas horas paro en Beltrán también y ahí se unen los dos sindicatos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en Beltrán ha comenzado una medida de fuerza por la falta de pago de Aguinaldo. Los compañeros habían acordado con la intendenta Liliana Garuf que el día 20, el día de ayer, iban a estar los dineros disponibles en el banco para los trabajadores, siendo que la fecha pago era el día 7, con un buen tino los trabajadores esperaron. Bueno, ayer el dinero no estuvo y hoy han comenzado las medidas de fuerza. Y la intendente Cano está en Santa Fe, a ver si puede extrabar algún subsidio para que llegue plata, porque dice que no tiene. Bueno, es la palabra de polvo de los intendentes que no pagan los sueldos. Siempre quiere que los trabajadores seamos socios de la desgracia o cuando hay pérdidas. Lamentablemente, bueno, ha ganado las elecciones, está a cargo de la municipalidad y obviamente lo primero que tiene que hacer es pagarle a los trabajadores en tiempo y forma. Bueno, no lo ha hecho y como hubo planteado recién los trabajadores de Félix Beltrán, por lo menos los que están adheridos a Festrán, están con medidas de fuerza. ¿Y eso qué? ¿También por tiempo indeterminado? Y hasta que no cobren los sueldos, no van a levantar la medida. Es lo que me ha hecho cegar el secretario general Miguel Santacruz. Nosotros hoy tuvimos una regional de los cinco sindicatos del Cordón para interiorizarnos de todos los temas y bueno, estamos de parte de la Festrán hoy en la mayoría de los conflictos tratando de ver cómo se van solucionando. Perfecto. Bueno, y también me dijo que hubo un inconveniente aquí en Baigorria hoy a la mañana. Sí, exactamente. Tuvieron un par de horas de medidas de fuerza los compañeros del corralón municipal porque bueno, ayer habían dejado sin efecto cuatro compañeros que tienen contrato, pero se pudo conversar hoy con Adrián Maguias y dar un entendimiento. Él planteaba que estos trabajadores, como tienen derechos, también tienen obligaciones, nos han mostrado los legajos y había algunos problemas de falta y eso nosotros vamos a tener una reunión mañana en el sindicato con estos trabajadores para plantearles, bueno, que hoy se pudo solucionar este tema, se van a volver a hacer los contratos, van a estar cinco días sin trabajar y se van a volver a hacer los contratos, pero bueno, claramente, como me conocen hace mucho tiempo, los trabajadores como tenemos derechos, tenemos obligaciones, así que bueno, las obligaciones también hay que cumplir. Es decir, que no era por una cuestión monetaria, sino por una cuestión de calidad laboral que se habían dejado sin efecto estos trabajadores contratados. Exactamente. Lo que ha planteado el intendente con su legajo directamente arriba del escritorio es que había muchísimas faltas, que ya con estos trabajadores en su momento habían hablado y no se habían corregido y nosotros le pedimos una nueva oportunidad porque queremos hablar con estos trabajadores mañana en el sindicato municipal y plantearle, como te decía recién, que como tenemos derechos los trabajadores, tenemos obligaciones y no podemos estar faltando al trabajo. Pero creo que esto se va a corregir sin ningún tipo de problema, los trabajadores van a entender, como ha entendido el intendente, de no dejar los 60.